Pírala Cervando el sol Y encaparse Las estrellas caerán La luna Repleja En las claras aguas del río Que todo se llevará Para no Regresar Pírala Pírala En las profundas aguas del río Que todo se llevará Para no Regresar Está olvidada del amor No tiene pena Está muy fría Está olvidada del amor No tiene pena Está tan fría Está olvidada del amor No tiene pena Está muy fría Está olvidada del amor No tiene pena Está muy fría Está olvidada del amor No tiene pena Está tan fría Está olvidada del amor Está olvidada del amor No tiene pena Está muy fría Está olvidada del amor No tiene pena Está olvidada del amor Los dos Pezó de inconfusión Caor y descontrol La ciudad es profunda Análgica total Más luchero, más lento, iglesia quemada, pasó saciado, es anarquía total Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar El grito, el descontrol, el con, se repudrió La ciudad, la ciudad más alta, la ciudad más alta Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar De torno y confusión, nunca oír el control, la ciudad es alta, es anarquía total Más luchero, ardiendo, iglesia quemada, pasó saciado, es anarquía total Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar El grito, el descontrol, el con, se repudió La ciudad, la ciudad más alta, la ciudad más alta Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar Anarquía total, anarquía total, a ETC y tema vamos a bajar Manzanozario, siempre lo mismo, político de mierda, cher garage borchillo, tiene miseria, Fue lo bajo y nosotros seguimos peleando Nuestros abuelos no tienen para llegar a fin de vez Por eso te digo, Político, Tomás está Hace la señal de la promo, señal para vos Que es una buena persona Tira con el poder jugador, tu corazón de la zorra Venga a recibir a su sangre Y líbranos del mal y de tanta hipocresía Y líbranos del mal y de tanta hipocresía Mira con el poder jugador, tu corazón de la zorra Él no recibe a su sangre Dice ser predicador de la palabra de Dios Y su sotana está sucia Y líbranos del mal y de tanta hipocresía Y líbranos del mal y de tanta hipocresía ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tómatela, tómatela, házame acá, házame acá. Gracias. 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 No te vas Tengo que ir con raja Siempre viene de raja Esperando que ya No te vas No te vas